La Biblia nos deja con la intriga. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá debilitado la fe de Jairo? ¿Se es muy probable que haya titubeado bastante en ese momento? ¿Deprimido? ¿Desilusionado quizá? Lleva estas cosas a Dios, querido oyente. A partir de estos momentos, el programa Ruta 66 continúa el desarrollo de la serie sobre los Evangelios y encontrarás esperanza en el libro de Marcos. Llegamos al capítulo 5, un capítulo maravilloso. Presentará de manera detallada e interesante el tema demonio, enfermedad y desesperación. Tenemos un desafío interesante, pero al mismo tiempo, delicado y doloroso. Vamos con determinación y disposición para desmontar los dramas y preocupaciones. Mucha diligencia para disipar las dudas, titubeos y desajustes, sin demora para no dormir o distraerse. Discutiremos el discurso dialéctico diario rumbo a lo desconocido. Comenzamos leyendo el final del capítulo 4, que tiene relación con este pasaje, cuando el texto menciona que Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado, refiriéndose al mar de Galilea. Dejaron a la multitud, dice el texto, y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos, dominados por la desesperación y el pavor, lo despertaron. —¡Maestro! —dijeron—, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, —¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. —¿Por qué tenéis tanto miedo? —dijo sus discípulos. —¿Aún no tenéis fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Querido oyente, observa que, de la misma forma que sucede con nosotros, así también los discípulos estaban desesperados sin tener en cuenta a Dios, que está en control de todo, que cuida nuestras vidas y está presente también en cada situación. Jesús mostró su poder, mostró la realidad de su carácter divino, en una situación de desesperación de sus discípulos. El texto continúa y nos dice al comienzo del capítulo 5 que ellos llegaron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gerasenos, que también es conocida como la tierra de los gadarenos. Allí Jesús encuentra un hombre poseído por un espíritu inmundo. La historia es tan terrible que cuenta que el hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo. Él destrozaba las cadenas y rompía los grilletes que sujetaban sus pies y nadie tenía fuerza como para dominarlo. Y además, el poder de ese espíritu maligno era tan fuerte que el hombre iba gritando y golpeándose con piedras entre los sepulcros y por las colinas. Ya vimos hace unos instantes la desesperación de los discípulos y aquí ahora aparece una historia de demonios, o mejor dicho, y para ser más precisos, del endemoniado gadareno gadareno o geraseno. Pero como Jesús es quien reprende el viento y el mar, Jesús también tiene el poder sobre los demonios y fuerzas espirituales malignas. Cuando este hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él diciendo, ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Entonces Jesús dio una orden al demonio para que saliera de aquel hombre y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, fíjate qué cosa más impresionante, me llamo Legión. Es decir, varios, muchos demonios habitaban en aquel hombre. Y con insistencia le suplicaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una piara de cerdos, los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Jesús les dio permiso. Los demonios se metieron, entraron en cerca de dos mil cerdos. ¿Te puedes imaginar cuál era la situación de aquel hombre? Y la piara se precipitó al lago por un precipicio y allí se ahogó en el mar. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y vieron la noticia en el pueblo y por los campos contando lo que había sucedido. El hombre quedó absolutamente curado de su problema. Estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Entonces todo el mundo tuvo miedo y huyó de allí. Salieron contando a todo el mundo lo que había acontecido. Lo más extraño y sorprendente es que las personas empezaron a pedirle a Jesús que se fuese de su territorio. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Sin embargo, Jesús no se lo permitió, sino que le ordenó que fuese a su casa y que contara a su familia lo que el Señor había hecho por él, liberándolo. Aquel hombre se fue y se puso a proclamar, especialmente por Decápolis, lo que había pasado. Jesús muestra su gran poder, estimado oyente. Jesús no puede haber sido simplemente un hombre común. Era un hombre que podía calmar el viento y el mar. Un hombre que tenía el poder sobre las cosas más terribles y aún sobre muchos demonios terroríficos. Y el poder de Jesús no es únicamente sobre la desesperación humana y sobre los demonios, sino también sobre las enfermedades. Por eso es que vamos a llegar al versículo 21 y vamos a ver lo que el texto dice. Después de que Jesús regresó a la barca del otro lado del lago de Galilea, allí había ya una gran multitud. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él, pero la situación estaba difícil porque había una multitud muy grande que apretaba Jesús, gente que buscaba ayuda para sus enfermedades. En medio de esa multitud, de esa confusión, ahí estaba una mujer que hacía doce años que sufría de hemorragias. Ya había gastado mucho dinero con médicos y había sufrido mucho. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, se acercó despacio por detrás y tocó el manto de Jesús. Ella tenía fe y sabía que podría ser curada. Y ella pensó, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo se había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Pero los discípulos, que no entendían muy bien lo que pasaba, enojados, le dijeron a Jesús, ¿Qué pregunta es esta? ¿No ves que hay una multitud aglomerada aquí que te está apretando? ¿Cómo es posible que preguntes tal cosa? Pero Jesús seguía buscando a ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó la verdad. Jesús entonces le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Aquí vemos a Jesús mostrando realmente quién es Él. No es posible ver a Jesús como un simple profeta, un simple revolucionario. Aquel que tiene poder para parar el viento y el mar, aquel que puede vencer a los demonios, aquel que puede curar cualquier enfermedad, sólo Jesús es el verdadero siervo del Señor, aquel que también vino a traer el reino de Dios. Jesús había curado a esta mujer en medio de una situación un tanto complicada. Recuerda que él estaba acompañando a Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Llegaron unas personas de la casa de Jairo en ese momento diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree, nada más. Jesús no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, había mucho alboroto. Podemos imaginarnos la confusión que había, personas llorando y lamentándose con auténticos alaridos. En tiempos antiguos las personas se lamentaban con todo su ser. Hacían bastante ruido. Un verdadero y auténtico alboroto. Jesús entra y pregunta, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces todos comenzaron a burlarse de Jesús. Él los sacó a todos y tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talitacumi, que significa en arameo, niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Quedaron perplejos, maravillados. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Querido oyente, es una realidad que muchas veces nuestra vida está marcada por enfermedades y desesperación e incluso por demonios. Muchas personas están desesperadas, otros sufren una influencia espiritual negativa y otros están enfermos. Jesús es aquel que se manifiesta como la verdadera esperanza para los dramas y conflictos humanos. El Hijo de Dios, el sirvo del Señor, el Rey Mesías que se manifestó a este mundo, Él vino a tratar nuestras deficiencias y fragilidades. Queremos invitarte sinceramente, en medio de tu dificultad, de tu desesperación, de tu lucha contra el mal o contra enfermedades, que te vuelvas a Dios. Vuélvete a Dios. Busca al Señor Jesús para que Él bendiga profundamente tu vida y te dé una gran liberación de todas tus dificultades. Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida. ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo. RTM 360. ¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store. Continuamos aquí en Marcos capítulo 5. Nos has acompañado en el tema de hoy y las preguntas van surgiendo y quieres saber más. Tienes curiosidad. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes a tu disposición el correo electrónico info arroba radioencuentro punto net. Veamos las primeras preguntas. ¿Qué son los demonios que aparecen aquí de manera tan dramática en este texto? ¿Serían espíritus inferiores? Esta cuestión de los demonios por supuesto llama nuestra atención. Muchas personas se imaginan que aquello que conocemos como alguna manifestación espiritual del mal tal vez sea una referencia a elementos negativos que existen en medio del ambiente espiritual. Otras personas, por ejemplo, creen que ese poder son espíritus de personas que ya murieron. En realidad, la Biblia presenta una idea bien diferente a la que algunas personas tienen en mente. Los demonios son espíritus malignos, son ángeles caídos, son seres que en el pasado estuvieron sirvieron sirviendo a Dios, conociendo a Dios, pero se apartaron de Dios en un claro intento de rebelión contra él. Jesús mismo dice allí en Lucas que vio a Satanás cayendo del cielo y fue acompañado por una gran cantidad de espíritus malos. Esos espíritus perjudican, hacen daño a las personas. Ellos tienen la capacidad de engañar a las personas y ellos aparecen aquí en la Biblia, especialmente en el ministerio de Jesús. Y aquí, precisamente, nosotros vemos cómo Jesús tiene poder sobre ellos. Ellos afligían la vida de los pueblos gentiles que no conocían a Dios. Jesús aparece confrontando a estos espíritus especialmente en el libro de Marcos. Y es precisamente Marcos el que habla mucho sobre esos demonios, ya que Jesús aparece como liberador de ese mundo pagano que vivía con miedo de esos espíritus capaces de perjudicar, de hacer daño a las personas. Yo ya vi a personas tratando de argumentar y explicar sobre la posesión demoníaca, diciendo que eso era una limitación de las personas de esa época, queriendo de esta manera intentar explicar estas historias. ¿Existe realmente la posesión demoníaca? ¿Y qué es eso que se presenta como legión en el texto? ¿Qué significa? La verdad es que sí existe la posesión demoníaca. La Biblia es muy clara al afirmar eso. En este caso, podemos ver que los demonios salen de las personas, concretamente de este hombre gadareno, y entra en los cerdos. Uno no puede dar una interpretación propia a menos que uno no crea nada de lo que la Biblia dice. Pero la historia de la Biblia no permite que esto pueda explicarse psicológicamente, ni tampoco psiquiátricamente. Las personas tienen problemas psicológicos, tienen también problemas psiquiátricos, pero existen también problemas espirituales reales. La Biblia nos muestra aquí que existe un caso de posesión. Es una realidad un poco difícil de entender para muchas personas. Aparentemente, la mente de la persona queda fuera de control y una entidad espiritual termina dominando la mente de la persona, de manera que esa persona no es capaz de entender lo que está sucediendo. Es un dominio de la propia mente del sujeto por la entidad espiritual. Es muy importante que las personas tengan mucho cuidado con las cosas en las que se están involucrando, ya que si uno se mete en caminos equivocados, el resultado va a ser semejante aquello que leemos aquí en la misma Biblia. Es muy interesante mirar el texto de Marcos 5 y ver la reacción de los demonios cuando se encuentran con Jesús. ¿Por qué Jesús parece aquí conceder la petición de los demonios? Es interesante y debemos prestar atención al texto aquí. Veremos que los demonios reconocen quién es Jesús. Es una realidad del mundo espiritual. Cuando las entidades perciben el poder de Jesús, ellas no tienen forma de resistir y son obligadas entonces a postrarse y hablar con Jesús como aquel que tiene autoridad. La cuestión es entender quién realmente tiene poder en el mundo espiritual. Hay personas que piensan que el diablo manda en todo, que el demonio hace lo que le da la gana, pero eso no es verdad. Dios es el Señor de la tierra y toda la autoridad y poder está en manos de Jesús. Esos seres espirituales de maldad son obligados a inclinarse y a reconocer la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Por esto los demonios tienen un poder limitado. ¿Hasta dónde Dios les permite que tengan? Es interesante observar de qué cosa ellos tienen tanto miedo. Ellos saben que el día del juicio de ellos está establecido. Entonces ellos tienen un miedo muy grande de esta realidad y aquí ellos tenían temor de ser lanzados en el lugar del juicio. Jesús no acepta la petición de los demonios como si realizara un acto de negociación. Él libera. Pero no entendemos por qué les dejó entrar en los cerdos. La respuesta posible apunta a que la cuestión de los cerdos ya era una desobediencia de la ley. Las personas que están criando cerdos ya están transgrediendo la ley que era la voluntad de Dios para aquel tiempo. Por lo tanto Jesús permite esta opción para los demonios no por insistencia de los demonios en sí, sino como un castigo limitado a los cuales estaban sujetos. Es que todavía no había llegado el tiempo del juicio que va a caer sobre esos seres espirituales de maldad al final de los tiempos. ¿De verdad podemos entenderlo? ¿Hay una explicación para el versículo 10? Los demonios querían salir de aquella región. ¿Existen espíritus territoriales como algunas personas suelen decir? Mira Pascal, depende de cómo lo entendemos. Aparentemente, como vemos aquí, estos espíritus tenían una localidad donde vivían. Ellos pidieron que Jesús no los echase de aquella región. Parece ser, viendo este texto y viendo también especialmente el libro de Daniel, que sí hay espíritus que viven en determinadas regiones y tienen una relación como que más profunda con una región. Tal vez eso explica por qué hay ciertos lugares donde hay una influencia muy fuerte de la magia. Eso es una cosa, por un lado, pero las personas no deben entender que nosotros tenemos derecho o posibilidad de mover a estas entidades, digamos, hacer una manipulación, un mapeo o una especie de trabajo geográfico celestial movilizando a estas entidades de aquí para allá. La Biblia nos da una idea sobre estas fuerzas, diciendo que estos seres trabajan organizadamente y muy probablemente estos están presentes específicamente en alguna región. Pero esto no nos sugiere que tenemos alguna autoridad para conmocionar esa geografía demoníaca celestial. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, está bien. Dejemos de entremeternos con estos demonios. Vamos a hablar un poco más sobre la fe y la sanación que ocurre aquí en el capítulo 5. ¿La sanidad sucede solamente por la fe? ¿Cómo queda la situación de esta mujer que va detrás de Jesús o la de Jairo y también la de la niña, la hija de Jairo? El Nuevo Testamento da un valor importante, particularmente en el caso de Jesús, da mucho valor y se enfoca bastante en el tema de la sanidad por la fe. Pero eso no significa que existe una metodología única, cerrada, exclusiva, una especie de fórmula para obtener la sanidad. Podemos observar, fíjate qué interesante, que la mujer mostró una fe muy grande. Sabiendo que era Jesús y lo que Jesús había hecho, ella se dice a sí misma, si toco su ropa, seré sana. Debemos tener cuidado ya que es verdad que cuando el Espíritu de Dios actúa en la vida y en el corazón de una persona y le da una convicción espiritual verdadera, muchas veces esa persona recibe una sanidad especial de Dios. Pero existen también personas que tratan de forzar este tema. Intentan hacer, forzar, que el tema de la sanidad se manifieste o esté presente cuando en realidad Él no está presente. Podemos recordar que Jesús no curó a todas las personas. Los mismos discípulos se enfermaron, los mismos apóstoles, por ejemplo. Las personas no pueden exagerar aquí sus conocimientos sobre lo que ocurre en ese asunto de la sanidad divina. Ahora es interesante ver que la mujer muestra mucha fe y Jairo también muestra fe. Él va a buscar a Jesús y pide que Él actúe. Pero en el camino la niña muere. La Biblia nos deja con la intriga. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá debilitado la fe de Jairo? ¿Se habrá quedado con dudas? Es muy probable que haya titubeado bastante en ese momento, pero aún así la niña fue resucitada. ¿Qué fe tenía ella? nos preguntamos. Ninguna. Ella estaba muerta. Entonces fíjate que en este asunto de la sanidad divina, por mucho que la fe sea importante, Dios sigue siendo soberano y muchas veces Él sana a las personas que pusieron mucha fe y a veces Él sana a personas que no tuvieron ningún tipo de fe. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Y tú que nos acompañas, después de tanta explicación, ahora aquí tienes la aplicación. En el programa de Ruta 66, hoy hemos estudiado Marcos capítulo 5. Nuestro tema fue ciertamente terrible, demonio, enfermedad y desesperación. Querido oyente, la verdad es que tristemente este título no resulta nada pero que nada atrayente. Pero el hecho es que eso marca la vida de mucha gente. Vivimos con nuestras dificultades y complicaciones y a veces con problemas que no se pueden resolver. La verdad es que ante el mayor problema, solo Jesús vino para darnos sanidad, bendición y salvación. ¿A qué esperas para confiar en Él? Ruta 66 se despide por hoy. Ha sido un tema impresionante. Gracias por sintonizarnos y por tu compañía. Te esperamos en esta emisora y horario para la continuación de este sensacional viaje. En Facebook nos encuentras como RTMRuta66. Recuerda que también hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info arroba radioencuentro punto net. A los mandos técnicos te acompañó como siempre Andrés Ocampo y Páscal Osorno al micrófono. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTMRuta66 en las redes sociales. Aquí te esperamos. Gracias. 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 Gracias.